La visita es como la de la tijentura, unos tres cuantos de la tijentura. Nos 50 años, por ahí. Mirarlas y enseñarlas. Un poquito de trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.